¿Qué tal amigos? Soy Pedro Cabrera y bienvenido a mi canal de YouTube. ¡Comenzamos! Bueno, pues hoy quiero que me presten mucha atención y no piensen que lo que les voy a decir, bueno, a lo que les voy a informar, no es una broma. Es cierto. Es cierto lo que a continuación os voy a contar. Para empezar, todos salimos a nuestros balcones, porque así lo estamos haciendo desde un principio, a las 8 de la tarde aplaudir para darle nuestro sentido homenaje al trabajo que están haciendo nuestros sanitarios en los hospitales. Ese trabajo brutal que están haciendo por salvar las vidas de todos los españoles. Estamos viendo cómo nuestros políticos a nivel nacional están saliendo en la tele alabando la labor que están haciendo. Yo también lo alabo. Incluso sin tener material de protección están en los hospitales dando el callo por salvarte a ti, salvarme a mí, salvar a nuestros familiares. Están anteponiendo salvarle a nosotros que sus propias vidas. Pues bien, lo que os decía, esto no es una broma. Yo lo voy a leer textualmente para que veáis hasta qué punto estamos llegando en España. Publicado el 3 de abril por el Ministerio de Sanidad, actualización del protocolo a los sanitarios referentes al COVID-19. Y leo textualmente. Se les pide a los profesionales sanitarios que deben volver a sus puestos de trabajo pasados 7 días desde el inicio a tener síntomas referentes al coronavirus. Sin hacerles test. Bueno, pasados 7 días y si en esos 7 días, durante los 3 últimos, no han tenido fiebre, que se incorporen a sus puestos de trabajo. Sin hacerles test. Sin saber lo mismo sanitario o sus jefes, los correspondientes, si están infectados, si no están infectados, si están capaces de poder atender a todas las personas que están yendo a los hospitales. Al riego de contagios a compañeros, a los propios enfermos, familiares, la salud de ellos mismos. A los 7 días, cuando el protocolo inicial decía que han pasado 14 días. Pues no. El Ministerio de Sanidad les pide que cuando pasen 7 días, sin saber nada, todos se han trabajado. Esto es una muestra más de la falta de text que tenemos en España y de la improvisación. Bueno, pensemos, si a los sanitarios que están en la primera línea de guerra, que son los que están trabajando sin recursos por salvarnos, los mandamos nuevamente a la guerra, pasados 7 días, que tienen los síntomas, sin saber si están curados o no. Pero bueno, esto es un disparate. Es un disparate. No sé lo que vosotros pensaréis de esta actualización de protocolos hacia los sanitarios, en la cual le están pidiendo que vuelvan a los 7 días, sin saber si son negativos, si están curados o no. Desde mi punto de vista, es una temeridad. Yo creo que es poner en riesgo, primero, la salud de nuestros sanitarios, tan importante a día de hoy, y segundo, poner en riesgo a toda la población que está yendo a los hospitales familiares y compañeros. Me gustaría saber vuestra opinión. Yo ya os digo, desde mi punto de vista, es una verdadera irresponsabilidad y una temeridad. Así no vamos a pagar, vamos a conseguir parar la propagación de este puñetero virus. Hay que decir que, al menos en Andalucía, esta petición del Ministerio de Sanidad a todos los sanitarios de que se incorporen a los 7 días, no se va a llevar a cabo. En Andalucía los sanitarios, si tienen síntomas, van a seguir incorporándose a los 14 días. Y nada más, amigos. Como he dicho al principio del vídeo, esto no es una broma. Podéis meterlo en internet y buscar si lo que os estoy diciendo es una información cierta. Y lo que siempre os digo, si os ha gustado el vídeo, dadle al like, compartidlo. Si no estáis suscritos, suscribiros a mi canal. Ah, y no olvidéis de hacerme algún comentario con Leo. ¡Nos vemos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!